Bueno, continuamos con Andrés, Adriana y Walter Y en la tanda intenté la inclusión de Cecilia Que si quiere participar Que dice que se va al mate, que participe Exacto, estaría bueno Porque vamos a entrar en una dinámica de hacer una historia Un cuento, como les quieran llamar Entre todos Empieza el cuento Walter Después lo sigue Adriana Después Cecilia, si así lo quiere Está en la libertad No, creo que sigue Andrés Sigue Andrés entonces Y el cuento va a tener un perfil individual Cada vez que ustedes participen Y se va a transformar en un perfil De equipo De los tres Esa historia se va a mezclar entre Entre la visión y los sentimientos La alegría y la tristeza de cada uno Lo hicimos el programa anterior Con los niños Con niños Muy bueno Y yo quedé encantado Y yo quedé encantado Sinceramente quedé encantado Y todavía en la semana anterior Me habían dicho por hechos puntuales Que el viejo llega sabio por haber sido joven y estúpido Y yo no estuve nada de acuerdo con esa frase Y tenía llena la casa de gurise Por ser vacaciones en julio Y estaba difícil armar la producción del programa Y me uní a ellos Entonces les propuse Vamos a hacer un cuento entre todos Y les encantó Y bueno y salió Y yo quedé muy satisfecho Y Quería hacerlo con No tan niños Y acá tenemos tres generaciones Y este Y bueno vamos a apostar a esa historia Fantástica o no Cuento Walter Bueno muy bien Entonces Podríamos empezar de esta manera Había una vez Había una vez Exactamente Había una vez un joven Verdaderamente muy impulsivo Que quería realizar muchísimas tareas Muchísimas tareas Y entre ellas Y entre ellas Como todo joven Tener su auto Tener su casa Casarse con la niña más linda Y bueno Y así empezó a salir Y conoció la noche Y tenía mucha ansiedad Por alcanzar las metas Y este Mucha ansiedad Por alcanzar sus metas Y tan así fue esa ansiedad Que en determinado momento Empezó a cuestionarse cosas Y entre ellas era ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer tan rápido para llegar a ellas? ¿Haré un estudio secundario? ¿Haré un estudio particular? ¿Y así fue pasando el tiempo? Y un día se enganchó con la televisión Y en la televisión conoció las propagandas Y entonces entró en su materialismo Y empezó a cambiar un estudio por un par de campeones caros Entró en el consumismo De manera excesiva Comenzó a aislarse A ser más individual A perder amistades A recibir más consejos de Teneri que de su familia Y ahí se dio cuenta En un momento determinado En una sala oscura Justo había apagona en su casa Y no podía ver nada a su alrededor Y se planteó Que necesitaba Más que su oscuridad Si su vida era en realidad Una oscuridad como la que estaba en ese cuarto La falta de luz De energía Le hizo perder La herramienta que estaba usando Que era televisión, internet Y empezó a escuchar El ladrido de su perro Los sonidos de su casa Y ahí le vino un susto tan grande Tan grande, tan grande Que le vino la desesperación Le vino la ansiedad De haberse dado cuenta Que había perdido un tiempo precioso Y ya no era tan niño No era tan jovencito Ya estaba llegando A una edad que Que tenía que tomar las riendas de la vida Y entonces Decidió salir de la casa Y ver qué pasaba Qué pasaba dentro de un monte Donde no había luz Donde no había energía Cómo vivían los animales del monte Empezó a caminar Y se dio cuenta Que tenía que recuperar Su vida Su cauce Empezó a perder Esa rutina De televisión De cosas que los aislaban Y empezó a integrarse A la gente que lo rodeaba A los vecinos A la familia A los amigos A poder A poder Inclusive sin tener educación Digamos Profesional De simplemente ver los animalitos Y darse cuenta La actividad de una hormiga Tan rápida En un día determinado Y darse cuenta Que venía la tormenta Y ahí empezó A transferirle A esos amigos Ciertos conocimientos Conocimientos como que Ya lo material No era lo que ellos tenían Sino que lo material Lo tenían a él Que harían ellos En una situación Donde se encontrarían Aislados de las cosas materiales Qué se querían llevar ellos Si las cosas materiales O la vida Y cuando se quiso dar cuenta Se había acusado Aquello que había elegido Había encaminado Había recuperado amistades Había logrado Aprender un oficio Estaba integrado A una sociedad Esta historia Continuará Ya se sienten Tensados Los arcos De la memoria Ancestral Las boleadoras Cortando el aire De la impunidad Resurge La fortaleza Charrúa Que acompañó Artigas Contra traidores Y el invasor La historia Se repite Hoy son El gobierno Y las multinacionales Volveremos a dar batalla En defensa De nuestra Pachamama De la cual Somos parte Defendemos Cultura Autodeterminación Territorio E identidad